La bicicleta de Sue Vamos a dar un paseo Es que yo no tengo bicicleta Oh, sí, lo olvidaba ¿No te pueden dejar una? Tal vez Abuelo, ¿cómo eres capaz de encontrar algo aquí? Porque como nunca tiro nada Estoy seguro de que lo que busco Tiene que estar por aquí Muevo una caja por aquí Y otra caja por allá ¡Ajá! Aquí está ¿A qué es muy bonita? Mi vieja bicicleta Tiene una cesta muy grande Oh, es muy útil Y el asiento está muy alto Se puede bajar sin problema Creo que es demasiado grande para mí, abuelo No, que va Con un par de retoques quedará perfecta ¡Hola, Elsie! ¡Hola, Zack! ¡Oh! ¡Caray! ¿Desde cuándo tienes esta bicicleta tan chula? Desde ayer me la regaló mi madre ¡Qué suerte tienes, Elsie! ¡Ya lo sé! ¡Oh! ¡Ay! Esa es la altura ideal para ti Prueba a ver qué tal te quedas Bien, llegas con los pies a los pedales y con las manos al manillar Pero, esta rueda está deshinchada Es un pinchazo de nada Porras, parece que al final no podré usar tu bici, abuelo Bobadas, ese pinchazo se arregla en un periquete ¡Ah, te he contado cuando gané el gran tour de la montaña con esta bicicleta! ¡Ah, su! ¡Qué tiempos aquellos! ¡Ah, su! ¡Ah, su! Vamos a jugar a los columpios, Elsie! Lo siento, Zack Ahora no puedo jugar Estoy esperando a Sue ¡Mola! Podemos jugar todos juntos en los columpios Es que... Vamos a dar una vuelta en bici ¡Oh! ¿Una vuelta en bici? ¡Qué guay! ¿Y puedo ir? Pero tú no tienes bici, Zack ¡Ni Sue tampoco! Le prestan una Yo también puedo pedir una prestada Pero... Sue vendrá enseguida ¡Eso no importa! ¡Ya os alcanzaré más tarde! Otro día, Zack Cuando tengas bici, iremos a dar una vuelta todos los días, te lo prometo Ha quedado como nueva Gracias, abuelo Es... Perfecta Jeje Sue ¿Eh? 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 ¡Te he ganado, Elsie! Con esos frenos podrás frenar súper rápido Tu bici es rapidísima, abuelo Era lo más moderno en bicis hace 50 años Te he contado aquella vez que... Esta vez te ganaré, Sue No, ni hablar ¡Ja ja ja ja! ¡Sorpresa! ¡Jack! ¡Sí! ¡Esperadme! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Cuidado, Zack! ¡Frena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Sack! ¿Estás bien? ¿Estás bien, Zack? ¡Oh! Yo sí Pero mi patinete no Venga, Zack Recogeremos los trozos del patinete ¿Para qué? Es un patinete viejo que no sirve para nada ¡Nunca se sabe, Zack! ¡Ja ja ja! ¡Caray! ¡Tu bicicleta es muy grande, Sue! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Caray! ¡Tu bicicleta es muy grande, Sue! ¡No anda! Tienes una rueda pinchada, Elsie. Pero si es una bici nueva. Seguro que has pasado por encima de una piedra afilada. ¡Oh, no! No te preocupes. Sé de alguien que puede arreglarla. Abuelo, tenemos un patinete roto y una rueda pinchada. ¡Vaya! Eso es todo un reto. Mi bici nueva ya está rota y la tuya, que es vieja, aún funciona. La bici del abuelo es especial, Elsie. La usó en el tour de la montaña. Es una carrera y ganó. ¡Caray! Tiene que ser muy rápida. Y los frenos también son geniales. El abuelo dice que se puede frenar súper rápido con su bici. Quiero una cesta y un timbre así en la mía. Ya no se fabrican bicis como esta, Elsie. ¡Manos a la obra! ¡Listo, Zack! Un patinete totalmente seguro. ¡Gracias! ¡Caray! ¡Cómo mola! ¡Está un millón de veces mejor que antes! Recuerda que debes cuidar tu patinete y dile a tu padre que lo engrase a menudo y que repase las ruedas. Así debería durarte tanto como la bici de su... ¡Lo haré! Bueno, Elsie, echemos un vistazo a tu bicicleta. ¡Mira, Sue! Mi bici tiene un timbre. Como la tuya. Todas deberían tener uno. Y también una cesta, porque son muy útiles, ¿sabes? Tienes una bici nueva, pero que tiene cosas viejas, Elsie. Gracias. No hay de qué, Elsie. Eres listísimo, abuelo. Oh, arreglar cosas es lo mejor que se les da a los abuelos. Su, tu abuelo es súper guay. Ya lo sé, es el mejor. La gran carrera. Caray, estos coches a pedales molan, abuelo. Estoy deseando enseñárselos a Elsie. ¡Elsie! ¡Lista para la carrera! Llevo años, preparada. ¡Ah! Son chulísimos. Lo sé. El abuelo es todo un manitas. El abuelo y su ayudante. Yo los he decorado. ¿Podemos empezar? Por supuesto. El coche que primero dé una vuelta a la casa gana. Vale. Espera, que voy a avisar a todo el mundo. ¡Mamá! ¡Abuela! La gran carrera está a punto de empezar. Oh, vaya. Pues no queremos perdérnosla. Por supuesto que no. Iremos enseguida, Bisú. ¡Sí! ¡Papá! Subiré a avisar a la bisabuela. Seguro que también quiere ver la gran carrera. ¡Oh! Le encantan las carreras. ¡Papá! ¡Papá! Sí, Sue. ¡La gran carrera va a empezar! Ya voy. ¡Date prisa! ¡Cuidado! ¿Estás bien? Nada grave. Estoy bien. Solo he resbalado. ¡Au! ¿Qué te pasa? Me parece que me he torcido el tobillo. Ven. Apóyate en mí. Despacio. Iré a buscar la pomada y las vendas. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar? Pues no lo sé. Deberías ir a ver por qué tardan tanto. Vale. ¿Qué tal ahora? Mucho mejor. Gracias. ¡Mamá, papá, abuela! ¡Os estamos esperando para... ¡Papá! ¿Qué te ha pasado? He tenido un pequeño accidente. Resbalé en las escaleras y me torcí un tobillo. Un par de días de reposo y estarás como nuevo. Te duele mucho. Solamente me duele un poquitito de nada. El único problema es tener que estar aquí sentado todo el día. Como yo, cuando pillé la gripe de las cebras en invierno y tuve que quedarme en la cama todo el día. Aquello fue aburridísimo. Mucho me temo que acabaré sufriendo un ataque grave de aburrimiento aquí sentado. De eso nada. Yo te haré compañía. Pero, ¿y qué pasa con tu gran carrera? Tú eres más importante que la carrera, papá. Eso es muy bonito, Bisú. ¿La carrera se ha cancelado? Es que tengo que ayudar a mi padre. Pero tú sí puedes dar una vuelta por el jardín, Elsie. ¿Te importa, Sue? Pues claro que no. Cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. ¡Hola! Te toca, Sue. Padre llamando a Sue. ¡Hola! Te toca. Sí. Lo siento, papá. Seis. Uno, dos... ¡Va a ganar! Tres, cuatro, cinco, seis. Sue, ¿seguro que quieres seguir jugando a este juego? No, tiene razón. Iré a buscar otro. ¡Ay! Papá no se dará cuenta si salgo a echar una carrera rápida por el jardín. ¿Bisú? ¡Mamá! Yo... La abuela se puso muy contenta cuando le dije que habías dejado la carrera para estar con papá. Y dice que quiere darte un trozo de tarta de chocolate extra. ¡Yupi! ¡Ay! Papá está esperando a que vuelva con otro juego. ¡Ay! ¡Ay! ¿Tienes... en la familia del pastelero... a la hija? ¡Sí! ¡Brum, brum, brum, brum! ¡Uy! ¡Sú! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡La hija! ¡Aquí tienes! La hija del pastelero, Sue. No la señorita Bacalao. ¡Uy! ¿Por qué no sales al jardín a jugar con Elsie un rato? Pero... ¿Y tú qué vas a hacer? No te preocupes. Puedo leer el periódico. Pastel de chocolate para una cebrita pequeña y muy buena. ¡Gracias, abuela! ¿No hay de qué, cariño? No importa, papá. De verdad, no dejaré que Elsie me distraiga más. ¡Sí! ¡Brum, bum, bum, bum! ¿Sú? Estoy un poco cansado. Creo que me echaré una siesta. ¿Te importa si terminamos el puzzle después? ¿Estás seguro, papá? Vale. Avísame cuando despiertes. ¡Espérame! ¡Oh, Sue! ¡Has vuelto para la carrera! Muy bien. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Has vuelto! ¡Listos! ¡Oh! Buenos días. Ya me han dicho lo de tu accidente. ¿Qué tal el tobillo? Mucho mejor ahora que he descansado. ¿Dónde está Sue? ¡Sue! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ay! Lo siento mucho, Elsie. Ha sido culpa mía. No te preocupes. ¿Crees que se puede arreglar? Sí, claro que sí, Elsie. Sue, ¿en qué estabas pensando? Es papá. Está despierto y no puedo divertirme si tiene que estar en ese sillón. Tengo que volver a casa. A no ser... Podríamos invitar a papá a participar en la gran carrera. ¿Con el sillón? Sí. Oye, abuelo, ¿podrías ponerle unas ruedas a su sillón? Sí, por supuesto. ¡Qué buena idea! ¡Rum! 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 ¡Esto es divertidísimo! ¡Rum! 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 ¡Has tenido una idea genial, Sue! Ahora sí que ya no me aburro. ¡Gracias! ¡No tan deprisa, papá! ¡Cuidado con el tobillo! ¡Es verdad! ¡Oh, no! ¡Me has adelantado! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡El ganador es Sue! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El viaje de Sue ¡Pok! Si encuentras el tesoro, avísame. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí tampoco hay nada! ¡Está muy bien escondido! ¿Sue? ¡Estabas ahí! Solo quería avisarte de que viene a jugar Sinia. Pero yo soy un super explorador y no necesito a nadie para encontrar el tesoro. ¡Oh! ¿Pero no crees que sería más divertido buscarlo con tus amigos? Está bien. Jugaré al super explorador otro día. Lo siento, Pok. Dejaremos la búsqueda del tesoro para después. ¿De acuerdo? ¡Aquí se queda! ¡Vaya! ¡Una caja gigante! Así sorprenderé a Sinia cuando llegue. ¡Ja, ja, ja, ja! Esperar a Sinia es muy aburrido, Pok. ¡Jugaremos a que esta caja de cartón es un coche! ¡Qué divertido! Abuelo, ¿puedo convertir esta caja en un coche de carreras? Me apetece dar una vuelta. ¡Oh, qué buena idea, Sue! La verdad es que era para reciclar. ¡Gracias, abuelo! Pok y yo le pintaremos unas ruedas, unas ventanillas y también un asa en la puerta para que parezca un coche de verdad. Me gusta tu idea del coche, Sue. Pero por favor, píntalo en el jardín, no en el recibidor. Tú no te preocupes. Lo sacaremos todo fuera. Sí, ya casi está. Venga, manos a la obra. ¡Ya! ¡Listo! ¡Como mola! ¡Vamos, Pok! ¡Ay! No veo por dónde vamos, Pok. Creo que necesito unas tijeras. ¿Ya has terminado tu coche? Todavía no, abuelo. He venido a buscar unas tijeras para recortar las ventanillas. ¡Oh, espera! Deja que te ayude. Cortar trozos de cartón es tarea para un adulto. De acuerdo, abuelo. ¡Hala! ¡Ya está! ¡Gracias, abuelo! Ahora sí que parece un coche de carreras de verdad. ¡Ah, hola! ¡Hola! ¡Qué te diviertas, cariño! ¡Hola, Sinia! ¡Me encanta tu coche nuevo, Sue! ¡Oh, podemos dar una vuelta y llevar a mis muñecas! De acuerdo. ¡Vamos! Tienes que llevar a todas las muñecas. Con una es suficiente, ¿no? Seguro que caben todas, Sue. Y te divertirás mucho más si viajas acompañado que si vas solo. Vale, Sinia. Puedes traer a todas tus muñecas. ¡Bien! ¡Chao, mamá! ¡Chao, abuelo! ¡Hasta luego! ¡Que os divirtáis! ¡Buen viaje! ¡Hola, Sue! ¡Hola, Sinia! ¿Podemos ir con vosotros? ¡Sí, por favor! ¿Podemos ir? ¡Vale! Pero daos prisa. ¡Todo el mundo a bordo, subid! ¡Eh! ¡Cuidado con mis muñecas! Lo siento, Sinia. ¿Todo el mundo se ha abrochado el cinturón? ¡Sí! ¡Pues allá vamos! ¡Al circuito de carreras! ¿Y no podríamos ir mejor a la playa? Vale. Os llevaré a la playa. ¡Oh, no! A mí me gustaría ir de compras con mis muñecas. La playa es por aquí, Sue. Pero las tiendas están por ahí. No. ¿Iremos por aquí? ¡No! ¡Iremos por ahí! ¡Sinia! Vale, vale. Como no nos ponemos de acuerdo a dónde ir, llevaré a Elsie a la playa, a Sinia de tiendas, y después, Zack y yo iremos al circuito de carreras. ¡Brum! ¡Brum! Volveré a recogerte después. ¡Hasta luego! ¡Adiós, Elsie! Siguiente parada, las tiendas para Sinia y sus muñecas. ¡Brum! 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 ¡Ey! ¡Hemos llegado! ¡Gracias, Sue! ¡Adiós, Sinia! ¡Adiós! ¡Y allá vamos! ¡Brum! 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 ¡Oye, Sue! ¿Me dejarás conducir tu coche en el circuito? Bueno, pues la verdad es que no, no puedes. No tienes carnet de conducir, Zack. Y además es mi coche. ¡Eso no es justo! ¡No es muy divertido ir de pasajero! ¡Yo quiero ir a la playa con Elsie! ¡Adiós! ¡Ay! ¿A dónde quieres ir, Poc? Sí, tienes razón. No es nada divertido conducir solo. Pero yo no quiero ir a la playa. Ni de compras. Es complicado viajar con otras personas porque cada uno quiere ir a un lugar diferente. Pero ir solo es muy aburrido. Seguro que encuentras un sitio al que todo el mundo quiera ir. Y tengo algo que podría ayudarte. ¿De verdad? ¿Y qué es? Una preciosa cesta de picnic llena de sándwiches y de zumos. ¡Sí! La cesta está en la cocina. ¡Sí, sí! Se la ha preparado la abuela. Me encantan los picnics. Y con mis amigos será genial. ¡Abuela! ¡Abuela! He venido a buscar la cesta de picnic. Te dará mucha energía para tu viaje. Que la disfrutes. Gracias, abuela. ¿Y ya sabes a dónde irás de picnic? No, todavía no. Su, ¿por qué no estás con tus amigos? Voy ahora, pero es que he tenido una idea. No hay que ir muy lejos para encontrar el lugar ideal para nuestro picnic. Gracias. Elsie, Zack, Sinia, venid a ver lo que nos ha preparado la abuela. ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Delicioso! Y tengo una gran idea. ¿Qué os parece si organizamos un picnic en el jardín? He encontrado el lugar perfecto. ¡Sí! ¿Dónde es? Allí, debajo del árbol grande. Nos sentaremos en la hierba. ¿Y por qué no ponemos la mesita de jardín? ¡Ay! No empecemos a discutir otra vez. Mirad. Pug ya nos está esperando. Y Sue tiene razón. El mejor sitio para un picnic juntos es bajo ese árbol. ¡Tiene razón! ¡Vamos! Yo me encargo de repartir los sándwiches. El primero es para Zack. El segundo es para Elsie. El tercero es para Sue. El cuarto es para mí. Y el quinto es para mis muñecas. ¡Que lo compartirán con Pug, por supuesto! ¡Está delicioso! Me alegro de que estemos juntos. Es mucho más divertido que estar solo. Sí, tienes razón. Es hora de volver a casa. ¡Oh, no! ¡Aún es muy temprano! Sí, todavía estamos jugando. Y mis muñecas todavía no se han acabado la merienda. Y no hemos terminado el viaje. ¡Tengo una idea! ¡Venga todo el mundo al coche! Mamá, para volver a casa tenemos que hacer el viaje de vuelta. Y Zack será nuestro conductor. ¡Sí! ¡Gracias, Sue! ¡Que tengáis buen viaje entonces! ¡Adiós, mami! ¡Nos vamos! ¡Hasta pronto! ¿Os habéis abrochado el cinturón, chicos? ¡Sí! ¿Listo, Zack? ¡Listo! ¡A casa a toda velocidad! ¡Yuki! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!